La Comuna hoy funciona con su Secretaría de Desarrollo Social, que funciona frente a la escuela secundaria, porque si no, por ahí a veces le damos a la gente la dirección y no lo ubica. Ahí está a cargo Agustín Codevila, que es ingeniero de alimentos, pero se ha hecho cargo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Comuna. Lo que es el secretario de Gobierno es César Ripa, en IAPO y funcionando como mi secretaria está Lucila Foresti, después está la jefa de personal que es María Fernanda Cisnero y la administrativa Sandra Spil, que es un poquito el funcionamiento. Raúl Arias es el capataz y ahí termina un poco la cuestión más macro. Después tenemos un coordinador entre la Comuna y el Sanco, del cual soy el presidente también, que es Silvio Marquini, que también elabora los proyectos productivos junto a la arquitecta Gilda Rossi, que después hacen el seguimiento de los fondos de esos proyectos y la rendición de los mismos, como los del matadero que se está haciendo ahora, que lamentablemente por este mes de contingencia climática han avanzado, pero son los que básicamente están al frente de las áreas operativas de la comuna, del ejecutivo comunal. Por otro lado, tengo la comisión comunal, y que me acompañan en todas las decisiones políticas, así que bueno, es un poquito la idea y que yo creo que es el eje fundamental de las gestiones, la red interinstitucional, donde ahí participan, bueno, de hecho es muy importante lo que vos estás haciendo ahora, darle visibilidad a las instituciones, pero bueno, acá las decisiones políticas, las macros, se deciden básicamente en la red interinstitucional. Me gustaría, digamos, en otro momento presentarla a cada uno de los actores de los cuales he nombrado. Bueno, la verdad que, digamos, como comuna, hoy estamos, digamos, sosteniendo los servicios básicos, de, bueno, que normalmente es una comuna, pero también vos habrás notado, si tenés imágenes del jardín, estamos acompañándolo del INTA, el playón deportivo que está funcionando muy bien, que todos estos días de lluvia, que para un, digamos, para los clubes es un problema, por ejemplo, para el Atlético, el otro día tuve una reunión con Sebastián Pahey y con algunos de los profes, la verdad, y las profes de hockey, y están, bueno, están yendo al playón, le ves de gran utilidad en estos momentos, entonces uno dice, bueno, encuentra que el camino tomado en su momento ha sido importante y, bueno, ha servido para que se puedan seguir desarrollando las actividades. Entonces, en ese sentido estamos bien, las construcciones del jardín maternal avanzan, hoy justo hubo una certificación de alrededor de 500.000 pesos, que son avances de obra, que se certifican con, por supuesto, la empresa, con el Ministerio de Educación, de la Nación, pero también la comuna ha invertido en un profesional del pueblo que nos garantiza que lo que diga la empresa, más allá del Ministerio de Educación de la Nación y la empresa, nosotros tenemos una arquitecta, que es Gisela Rossi, que contempla y controla todos esos certificados, que el avance de obra y lo que dice en el pliego esté siendo cumplido por la empresa. Por ahí la gente eso no lo ve, pero es una inversión de la comuna, porque ese profesional lo tiene que pagar la comuna en una obra de alrededor de 8 millones de pesos, porque están pidiendo una ampliación de 7.200.000, una cosa así la obra, y están pidiendo unos 600.000, 700.000, como una de evaluaciones más, de ampliación de obra. Se sigue trabajando en, bueno, las carpetas asfálticas que se hicieron, estamos esperando que deje de llover para, en primer lugar, tratar de acomodar los caminos rurales que han sido, bueno, destruidos en estos días, pero que se acomoden para poder tratar de sacar la cosecha que quede. Y, bueno, esta mañana justamente estuvo el gerente de la cooperativa, estuvimos hablando de algunos temas con Ángel de Vidas y a ver dónde podíamos resolver algunas cuestiones para que la gente también no deje de comercializar con los acopios de nuestro pueblo. Bueno, la idea es que como comunidad tenemos que todos trabajar en conjunto, más allá que sea la lumbrera, agroceriales o la cooperativa que trabaje con nuestros acopios en la localidad, que generan trabajo local, que los transportistas son de nuestro pueblo, y que después genera un circuito, un círculo virtuoso para que, bueno, crezcamos como comunidad, ¿no? Por otro lado, esta noche tenemos una reunión de la cooperativa Ruta 90 Unidos del Sur, que tiene que ver, yo soy el tesorero de esa cooperativa, son 14 pueblos, de los cuales hay dos o tres pueblos que pidieron la inclusión para estar en la cooperativa por el gasoducto, que va desde Rueda hasta Melicue-Wilrey. Bueno, ya se están haciendo los estudios de prefactibilidad técnica y ambiental, ya vienen avanzando desde Rueda, están haciendo localidad por localidad, y bueno, eso es muy importante, la provincia ha pagado todo el proyecto este, el anteproyecto, y bueno, estamos a la espera de tener en mano cuánto dinero costaría hacer el gasoducto, y bueno, esta noche miércoles tenemos una reunión en Cepeda, que la convoqué yo para tratar algunos temas vinculados a las redes domiciliarias y de redes urbanas, así que eso también es muy importante, porque siempre digo, estamos sentados sobre una de las tierras más ricas que hay en nuestro país, y no nos podemos desarrollar, porque en verdad no tenemos las condiciones macro, como serían gas, bueno, ahora están terminando de arreglar la ruta, la electricidad es más o menos, no por la culpa de los muchachos acá, sino hay inversión en la EPE, y bueno, entonces tenemos que mejorar todas estas cuestiones para que puedan acercarse a las empresas, ayer estuve en el lanzamiento de Santa Fe Industrial, porque bueno, estamos con la fábrica Bolsita, que hoy está tomando tres empleados más, le decimos a la gente que se acerque a la comuna o a la empresa Starbucks a llevar los currículums, esta semana están tomando tres personas más, y así van, bueno, se va agrandando la empresa, nosotros tenemos una expectativa, acompañamos un proyecto de inversión para, bueno, ojalá podamos tener 70 o 80 empleados en esta empresa, estuvimos con, bueno, ayer lo invité a la gente de la cooperativa, pero estaban en otra reunión, al lanzamiento, y apostando al trabajo de Gustavo para que, bueno, la gente, Máximo Paz, tenga independencia desde el trabajo, entonces alguien cuando tiene trabajo tiene la posibilidad de no depender políticamente ni de la comuna, ni de un diputado, ni de un senador, ni de la provincia, ni de la nación, sino tiene su propio alimento y se genera sus propios recursos para poder vivir dignamente y tener independencia, digamos, desde la toma de decisiones personales. Gracias.